de ese tamaño, el personaje. En otras noticias, fíjese que Lili Tellez, la senadora Lili Tellez, levanta la voz por aquellos que buscan que se les siga atendiendo a las víctimas de la guardería ABC. Es un tema importante. Hoy, precisamente, el director del IMSS habló de este tema, pero hace unos días, desde la tribuna, la senadora Lili Tellez básicamente va de la mano con lo que propone Germán Martínez. Germán Martínez, el director del IMSS, solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el caso ABC. El titular, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pidió medidas cautelares para garantizar servicios a familiares de las víctimas. Parecería que se cae de la mata, pero resulta que las víctimas del incendio de la guardería ABC en el que murieron tantos niños y tantos otros quedaron con marcas de por vida, están pidiendo que se les respeten los servicios. Así lo dijo la senadora Lili Tellez, precisamente desde tribuna, en la Cámara Alta, en el Senado de la República. La senadora Lili Tellez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a continuar brindando los servicios de salud subrogados a las víctimas de los sucesos ocurridos en la guardería ABC. Sí. Adelante, por favor, senadora Lili Tellez. Señor presidente Martí Batres, compañeros senadores, gracias por darme la palabra. Someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente resolución por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a que se restablezcan los servicios subrogados de atención médica a niños, padres y familiares que fueron víctimas del incendio ocurrido el 5 de junio del año 2009 en la guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora. Derivado de la peor tragedia infantil en nuestro país, murieron quemados 49 menores y otros 70 quedaron lesionados con daños físicos irreparables. Las víctimas deben llevar tratamientos médicos y psicológicos de por vida, al igual que sus familiares. Esta tragedia es consecuencia de la corrupción que ha imperado en el país y producto de la negligencia de las autoridades federales y locales. Ya son casi 10 años del incendio, 10 años sin justicia, sin justicia para las víctimas de la guardería ABC. Hace apenas unas semanas se les quitó la atención médica que el Estado mexicano está obligado a brindarles. Resulta por demás indignante que lejos de ayudarlos se les dejó ahora en el abandono. Con la representación que me confirieron los honorenses, exijo al Instituto Mexicano del Seguro Social que les regrese la atención médica de inmediato. Los honorenses han sido muy pacientes en este caso, pero que no se equivoquen las autoridades del Seguro Social. Todo tiene un límite. El Estado mexicano sigue en deuda con esos niños y sus familiares y está obligado no sólo a resarcir el daño, está obligado a impartir justicia. En el año 2010 se expidió un decreto presidencial y también se expidieron diversos acuerdos por parte del IMSS para establecer las bases por las que se les brindaría la atención médica vitalicia. Se creó el Centro de Atención Inmediata a Casos Especiales, una clínica subrogada del IMSS. Son 81 menores los que recibían tratamiento debido a las secuelas físicas y psicológicas que les dejó el incendio, al igual que sus padres y sus familiares. Esta es una situación grave. Desde principios del pasado mes de diciembre, personal del Seguro Social les dijo a los padres de las menores víctimas del incendio que ya no iban a recibir la atención médica ni las medicinas subrogadas que desde hace cerca de 10 años se les daban de forma ininterrumpida. No estoy aquí pidiendo algo imposible. Es más, no estoy pidiendo nada. Estoy exigiendo el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano. No hay excusa que valga, no hay discurso que valga para no regresar la atención inmediata a las víctimas de la guardería ABC. Señor Presidente del Senado, atentamente le solicito, le consulte a la Asamblea si pueden considerar el presente punto de acuerdo como de urgente resolución y posteriormente pueda ser votado nominalmente. Muchas gracias. Gracias, Senadora. Consulte la... Gracias. 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 Gracias.